Maestro, cuando llega Herreros, la primera cosa que pide en su taller son postales, él defendía mucho la idea del render, él defendía mucho la potencia que tiene el render para ganar un concurso, ¿saben? Para ganar, porque él se dedica a eso, se dedica a estar lanzando concursos o entrando a concursos en distintos países. Entonces, me regreso a Ábalos y Herreros, entonces, Ábalos y Herreros, ahí les va, apunten estos nombres, Ábalos y Herreros, eran, ah, fíjense, es con la B grande, de bueno, Ábalos y Herreros tienen un libro que, de hecho, les comenté en una de las primeras clases de aquí, de Arquitectura Avanzada, que se llama La Buena Vida. Entonces, busquen el libro de La Buena Vida de Iñaki Ábalos, ¿no? Entre los dos, Iñaki Ábalos se dedicó, se dedica un poco más a la teoría, me parece que ha sido rector o decano de Harvard o de Princeton. Entonces, hay un libro muy bonito de Iñaki Ábalos que se llama La Buena Vida y analiza distintas, distintas obras, analiza cómo se viven. Entonces, vale la pena, vale la pena, ya después, este, vamos a regresar, entonces, el próximo martes, vamos apuntándolo bien, vamos a regresar al tema de los libros y vamos a regresar al futuro primitivo, ¿no? Para analizarlo. Entonces, los que no lo hayan leído, léanlo, ¿no? Entonces, el próximo martes regresamos al futuro primitivo. Entonces, el señor Iñaki Ábalos estaba asociado con Herreros y se separa, ¿no? Y Juan Herreros queda solo, ¿no? Juan Herreros es un arquitecto que ahorita está, es de los españoles que están más internacionalizados, están haciendo proyectos en distintas partes del mundo, acaban de hacer Agora Bogotá, están por terminar el Museo de Oslo, el Museo de Munch, en Oslo. Ahora Bogotá era un proyecto que cuando estábamos en la maestría, nos lo explicó, nos lo presentó en conferencias y así. Entonces, les decía yo lo distinto que era el proceso de docente de cada maestro. Cuando llega Herreros, la primera cosa que pide en su taller son postales. Él defendía mucho la idea del render, él defendía mucho la potencia que tiene el render para ganar un concurso, ¿saben? Para ganar, porque él se dedica a eso, ¿no? Se dedica a estar lanzando concursos o entrando a concursos en distintos países. Lo que hacen ellos, se asocian siempre como una estrategia, se asocian con una oficina local, ¿no? Entonces, en el proyecto de Agora Bogotá se asociaron con, no recuerdo cómo se llama la oficina, igual ahorita lo encontramos por aquí. Pero se asociaron con alguien, se asociaron con una oficina local de Colombia. Si hay alguien de Colombia por acá, compártanos quién fue la oficina local con la que se asocia. Entonces, ganan el concurso y todo esto, ¿no? Pero bueno, el primer acercamiento al proyecto de Herreros eran renders, ¿no? Les pidieron a los alumnos de su taller, les pidieron dos o tres postales, todavía recuerdo bien, dos o tres renders, aunque no hubiese proyecto, ¿verdad? Entonces, te obligaba a pensar de atrás para adelante. Y hay un libro, y hay una conferencia de Francisco Mangado que se llama Pensar con la mano izquierda. Y se refiere a eso, ¿no? Se refiere a cómo en la arquitectura es muy importante cambiar la forma de los procesos en los que diseñamos, ¿no? Cambiar las cosas para encontrar resultados distintos, nuevos. Y es parte del proceso de cada quien, ¿eh? O sea, obviamente no significa que es una obligación, pero sí como proceso de diseño suena interesante el pensarlo, ¿no? Mi proceso de diseño es muchísimo más racional, mucho más aburrido que eso, pero suena interesante también. Y lo pusieron en práctica y realmente los resultados del taller, pues, fueron bastante interesantes. Fíjense, la primera entrega, Daniel Bermúdez, exactamente, aquí se los pusieron ya. Daniel Bermúdez. Ah, claro, Felipe, Fabián, son ustedes de Colombia. Entonces, la siguiente, fíjense, la primera entrega fue eso, ¿no? Fueron dos renders, dos o tres renders, postales, como les decía, del proyecto. La segunda entrega fue secciones. Les pidió secciones en escala 1.20. ¿Qué significa pedir una sección en escala 1.20 en la segunda clase, en la segunda revisión de proyectos? Pues, ustedes saben que la escala 1.20 es muy grande, ¿no? Entonces, van a ver muchos detalles en una escala 1.20. Entonces, otra vez, ¿no? Sigue rompiendo el paradigma. ¿Cómo puede, cómo puede, cómo puede pedirles un maestro una sección de este tipo? En la segunda revisión de proyectos, ¿verdad? O sea, va en contra del proceso. Cuando todavía tendríamos que estar viendo anteproyecto y otras cosas, aquí ya están pidiendo una sección constructiva, ¿no? Entonces, era de ese, el proceso de diseño de Juan fue llevarlos de lo macro a lo micro, ¿saben? O sea, fue, fue primero bombardeando de imágenes potente, de intenciones en sección, de intenciones ya del sistema constructivo que estabas pensando. Entonces, en esa segunda, en esa segunda semana, pues, ya hubo mucha gente que trajo en su sección constructiva, pues, ya traía el sistema constructivo, traía, si era de armaduras, si era el proyecto de concreto, si era el proyecto de, 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 no sé, de algún otro material, de láminas, si tenía una chapa, si, por ejemplo, en este proyecto muy reconocido de Francisco Mangado, que ahorita me voy a ir hacia él, el Museo de Vitoria. Entonces, lo interesante de, de, de ese ejercicio de la sección en, de la sección en una escala muy, muy grande, en una, en una etapa temprana del proyecto, era que ya los obligaba a tomar decisiones, pues, ¿no? Ya los, ya los obligaba a los alumnos a, a estar definiendo el sistema constructivo, los materiales, ciertas relaciones espaciales, imaginarse cómo iba a ser, cómo iba a ser el interior del edificio por el trabajo en sección. Entonces, era, fue muy interesante ver ese proceso, ¿no? Yo no, yo no llevé el curso con él, pero, pero, pero asistía a las revisiones, ¿no? Las clases eran en distintas, en distintos días. La revisión con Birner a los viernes, la revisión con Juan era, era los martes o los jueves, y, y nosotros asistíamos a las revisiones. Por eso, en los, en los diplomados, en los talleres, siempre les pido a los alumnos que, que estén, ¿no? Que estén en las revisiones de los demás, porque hay mucho aprendizaje, ¿no? En la, en la revisión de otra persona. Entonces, pues, bueno, ese fue, cerrando ya el tema del, del primer, del primer semestre, ese fue, ese, ese fue el trabajo con Juan, y ese fue el trabajo con, con Birner, ¿no? En el segundo les comentaba yo sobre Martínez La Peña. Martínez La Peña es este arquitecto también de la vieja guardia, de la vieja guardia, fíjense, el Premio Nacional de Arquitectura Española. Los que hayan estado en España conocerán, ya lo borraron de aquí, conocerán el, los, los, los edificios de El Corte Inglés. El Corte Inglés es una tienda muy reconocida de, de, de España. Es como nuestro Palacio de Hierro, acá en México. Entonces, los edificios del Corte Inglés son de, son de Martínez La Peña, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan ahí de, de referencia, un día que anden por allá. Entonces, pues bueno, un maestro de un perfil mucho más tradicional, Martínez La Peña, si lo buscamos un poquito, me parece que es egresado de Madrid. Tiene una escuela mucho más, les digo, mucho más tradicional. Sin embargo, bueno, al parecer también estaba asociado, fíjense, José Martínez, José Antonio Martínez La Peña y Elías Torres. Elías Torres parece que fue su, su socio. Ahorita me voy a detener en este, este proyecto, ¿cuál es? José Antonio Martínez La Peña. Este proyecto me recuerda mucho a uno de otros socios, de los cuales también, aquí está, fíjense, Centro Cultural del Carmen, Barcelona. Y les mencionaba, ¿no? Ciertas oficinas de España que se, que se, se disolvieron o se, se, se deshicieron por una o por otra razón. Tiene mucho que ver también con Carmen Pinoz, ¿verdad? Ahorita vamos para allá. Pero bueno, esto es Martínez La Peña. Esto es Martínez La Peña. Carmen Pinoz y, 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 ¿cómo se llamaba? Este gran arquitecto catalán, Enric Miralles, ¿no? Carlos, Enric Miralles y Carmen Pinoz, pues, fueron una sociedad, una oficina también que terminó disolviéndose. Para los que no se conozcan a Enric Miralles, el, 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 el pecado de Miralles fue morirse joven. Eh, se murió a los 40 años, a los 41 años, pero es, es, este, le hubieran dado el Pritzker, sin duda. Probablemente un día se lo den, eh, post-mortem. Me atrevería, eh, me atrevería a decir que, que, que se lo van a dar. Entonces, acuérdense de mí. Un día se lo van a dar. Eh, y quizá se, 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 se reivindiquen con, con Carmen Pinoz y se lo den a ella también, ¿no? Eh, ojalá que sí. Entonces, ellos dos se disolvieron y Enric Miralles se quedó con Benedetta Tagliabue, me parece es el nombre. Carmen Pinoz, ustedes saben que tiene varios proyectos aquí en México, tiene varias torres, en, 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 en realidad, en, en, en Guadalajara, tiene torres, de las torres más bonitas de Guadalajara, de Guadalajara es esta, la Torre Cube. Que, de hecho, debería ir a hacer un video, eh, porque la Torre Cube es una joya de arquitectura, eh, en concreto también, concreto blanco, es una belleza, eh, y es de ella, ¿no? Y también está la Torre Cube 2, que no es tan bonita como la Torre Cube 1, pero, pero vale mucho la pena. Pero bueno, todos estos maestros estaban cuando yo estaba en España, ¿no? Estaba, bueno, él ya estaba muerto, pero, pero, pero Carmen Pinoz no, y Benedetta Tragliabueno, eh, hubo un pequeño altercado ahí romántico, me parece. Eh, entonces, ellos y otros señores, eh, que son, era una pareja, eh, que son los arquitectos, déjenme ver, era Emilio Tuñón y Mancilla, Emilio Tuñón, que sí, ellos se llamaban Mancilla, eh, Mancilla más Tuñón. Entonces, sigan apuntando todos estos referentes, porque son los referentes número uno de los arquitectos españoles, pues. Y hay un artículo, eh, las dos son hermosas, debería hacer unos videos de ellas. Sí, Luis, eh, creo que tengo que, tengo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, antes de que se me olvide, buscarles el artículo de Jóvenes Promesas de la Arquitectura Española. No sé si ya se los pasé. Acaba de salir este artículo. No, ok, pues entonces, está buenísimo, porque cada maestro o grandes maestros de la arquitectura española actual, eh, vamos a decir que nominan a un arquitecto joven, y son estas promesas de arquitectura española, ¿no? Entonces, Carlos Ferratel nomina, por ejemplo, a Sarqueya más Torres. Entonces, les voy a pasar este artículo para que lo tengan, porque son, pues, oficinas que van a estar haciendo mucho ruido y que ya están haciendo mucho ruido. Campo Baeza nomina a José María Sánchez García. Fíjense, eh, yo a él no lo conocía, pero esta obra, cuando leí este artículo, me voló la cabeza, ¿no? Una arquitectura, otra vez, de lo que hablamos mucho, arquitectura española muy seria, muy, muy sencilla, muy estereotómica, eh, y muy, muy atemporal, ¿no? Fíjense, un solo material, con un material resuelve todo, ¿no? Fue como este centro de, de, no sé, interpretativo, que, que, que se construye alrededor de este templo romano, templo de Diana en Mérida, eh, entonces, vale muchísimo la pena. Y fíjense, lo que hablábamos, eh, la clase pasada, esto era básicamente la arquitectura española cuando yo llegué, ¿no? O sea, estas piezas monolíticas, que a veces las trabajaban con unos recubrimientos, unas pieles, como les llaman ellos, unas pieles, eh, metálicas, pieles marca Hunter Douglas, eh, que se pliegan, que, 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 que son porosas, microperforadas, algunas otras lúcidas, pero esto era básicamente la arquitectura española, ¿no? Estos gestos muy sencillos, en sección, que bajan y suben, bajan y suben, eh, era lo que yo entendía, ¿no? Como esta arquitectura española que más me interesaba. Fíjense, este edificio, este edificio es buenísimo, y a quien les recuerdo, eh, Iñaki Ábalos, ahí está, Ábalos recomienda Javier García Germán, con la mirada en el futuro, y Sofía Blanco Santos. Eh, un, este edificio, según lo que leí, eh, está diseñado para que dialogue con el entorno, eh, se, las vistas, los ángulos se quiebran, para que, para que el sol, eh, no, no, no capte los, o más bien capte los rayos solares, porque aquí lo que quieren es luz, es calor, yo acabo de, ya, de, de, de elegir mi, mi departamento, ya lo compré, jóvenes, ya compré, ya, ya, ya firmé contrato, y, y me, y me, y me, y me, y me incliné por un departamento orientación norte, porque todos los departamentos que estuve viendo orientación sur, definitivamente, no, no me gustaron, o sea, el, el calor que se siente en un, en un, en una orientación sur, eh, es cansada, es un poquito cansada en el invierno, ¿no? porque tienes el rayo ahí de frente, entonces, dije yo, mejor me voy al norte, muchísimas gracias, Álvaro, eh, mejor me voy al norte, y, 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 y no voy a tener ningún problema con el, con el, con el calor, y como Guadalajara cada vez se vuelve más y más cálida, dije yo, no, norte es la orientación que más, que más me gusta, entonces, eh, me, me orienté por ese lado, ¿no? Y digo, me gusta decir también que entre, entre uno de los, de los, de estos jóvenes, bueno, Carmen, eh, fíjense, Carmen Pinoz, qué bonito está, ¿no? Como todo lo que les hablo siempre está ahí, ¿no? O sea, se relaciona y aparece, ahí está Carmen Pinoz, eh, Ripoltizón, Ripoltizón, este es un referente de, de, este es una, es un edificio nuevo, pero es un referente que siempre utilizamos en, en el diplomado, cuando estamos hablando de vivienda colectiva, y queremos hablar de vivienda colectiva, que tenga estos rasgos introspectivos, pues, este es un edificio que sale, ¿no? Que sale a la, a la vista, eh, de Ripoltizón, voy a tratar de que den una charla, próximamente, eh, estoy ya invitando a gente para que dé charlas, entonces, eh, se vienen varios, y, y Ripoltizón, quiero que sea uno de ellos, pero bueno, les comentaba que uno de, de, de mis ex compañeros del máster, eh, está dentro de esta oficina, eh, se llaman ellos Nodopía, son de Valencia, eh, les voy a contar, de hecho, la, la, la anécdota, ahorita aprovechando este artículo, bueno, voy a, voy a, voy a pasar rápido por, por, por el semestre de Martínez La Peña, en Martínez La Peña, pues, imagínense, este maestro de la vieja guardia, que, que no es tan reconocido como Juan Herrero, o como Gonzalo Virne, no es este arquitecto estrella, eh, entonces, la mayoría de los compañeros lo daban, lo echaban a menos, ¿saben? O sea, era como, ah, bueno, pues es que es Martínez La Peña, este, no, no le hacían caso a sus recomendaciones, el proyecto que nos tocó desarrollar con, 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 en el semestre de Martínez La Peña, fue, fue, fueron unas viviendas de, de estudiantes en, en, en Pamplona, y nos, y nos dejaron escoger, muchas felicidades, ¿fue de la torre de Javier Sánchez? No, cosa curiosa, no, no voy a vivir en la obra de ningún arquitecto reconocido, porque, ahorita les voy a contar, porque nosotros tenemos, en Estudio Hidalgo, hicimos unos proyectos, eh, todo fue individual, arquitecto, individual en qué sentido, eh, muchas gracias a todos los que me felicitan por ahí, eh, sí, el link se los voy a pasar, déjenme, se los pongo, ah, pues aquí está mi chato, ah, todo el, el, el trabajo, ah, ya, de acuerdo, el trabajo fue individual, todos los semestres fueron trabajos individuales, este, cada, cada alumno hacía su, su proyecto. Entonces, pues bueno, ahorita, ahorita me regreso, me regreso con él, y me regreso Martínez La Peña. Bueno, antes de que se me olvida, Mancilla Tuñón, eh, Luis Mancilla muere, muere al año siguiente, que, 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 que yo estoy en Pamplona por ahí, y, o sea, muere, ¿en qué año muere? 2013, me parece. 2012, fíjense. Yo estaba en España todavía cuando muere, cuando muere Luis Mancilla, y, y había dado clases, eh, ellos habían dado clases de proyectos un año antes, me parece, en, en el máster, y, y, y de hecho, eh, Emilio Tuñón da clases en el máster un semestre después de que yo me voy ya, ya, ya él solo, ¿no? Pero bueno, ellos dos fueron una dupla muy, pero muy, pero muy fuerte, y, y aquí yo realmente, pues no les sabría decir qué tanto diseñaba cada uno de ellos, pero, pues me atrevo a decir que los dos, porque a lo que yo sé, los dos eran diseño, eh, e hicieron, pues, muchas de las obras más importantes de, 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 de España, eh, de, 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 de las últimas décadas, incluyendo este proyecto. El MASP, ¿cómo se llama? Eh, es un museo, es un museo de arte, de arte moderno, eh, MUSAC, MUSAC, MUSAC. Eh, entonces hicieron varias joyas, varias joyas que inspiraron a, a, a las nuevas generaciones de, 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 de arquitectos españoles, pero fíjense otra vez, ¿no? ¿Cómo sigo yo con la misma, eh, déjenme buscarlo así muy brevemente, MUSAC. Siguen siendo estas mismas piezas, ¿no? Que suben y bajan, suben y bajan, y van jugando en el terreno, van, se van quebrando. Aquí si hay líneas oblicuas. MUSAC, Emilio Tuñón. La Catedral del Arte Contemporáneo, fíjense. MUSAC. Eh, y fíjense, la planta. Es una locura, ¿no? Eh, lo pueden ver desde arriba. Entonces, pues son, son de estas parejas que, 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 que se complementaban, ¿no? Y, 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 y duraron muchos años, me parece. Estaban de moda, Iñaki Ábalos, Ábalos Hierreros, Mancilla y Tuñón. Eh, hay otros que se llaman Nieto Sobejano, apúntenlos. Nieto Sobejano, eh, es una pareja, pero son de esposos, me parece. Eh, Paredes Pedrosa, ¿no? Eh, Péreda Pérez, que son, son hombres los dos. Eh, pero Nieto Sobejano, eh, han hecho también varios de los proyectos, eh, pues que le dan como esta, eh, esta imagen a la arquitectura española, eh, y, y, y esa calidad. Porque la arquitectura española, eh, de principios del siglo XX, eh, y sigue actualmente, es de un nivel, es de una calidad, eh, de las mejores del mundo, pues. Entonces, fíjense, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Eh, fíjense cómo juega en sección, me recuerda, me recuerda la inversa, es como el negativo de lo que hace, por ejemplo, eh, Eduardo Souto de Moura. ¡Gracias!